No puedo evitar Estoy tan relajado Cuando nos abrazamos Voy pegando saltos Y siento que vuelo en un ultraligero Muestras iniciales Se tocan a mi espalda Se acarician solas Tienen vida propia Si tú me das la mano Podría escaparme de aquí Y empezar como si fuera Un mismo día una y otra vez Cada movimiento es la forma de volver a empezar Aunque en frío no se va Lo que importa es el presente Y bajo la nieve Cada copo que la cara nos da Hacemos especial El verano que viene Mientras tanto cae la nieve Hasta el verano que viene Podría no lograrlo Pero tú me has enseñado El pensamiento positivo Uno tiene que entrenarlo Si tú me das la mano Podría escaparme de aquí Y empezar como si fuera Y empezar como si fuera Lo que importa es el presente 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 Gracias.